Quisque ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso pensó Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que tembló el heroísmo viril Más que estrella la indómita y brava siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras cantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas nos le hemos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su estudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que es serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hambre suena Pergonando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Y entre aceros de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Quixquillas, libertad, libertad